Pues mire, doña Lula, le platico que ya salió el peine finalmente. ¿Se acuerda usted de aquel tema, aquel asunto de un empresario que denunció a empleados de la distribuidora Volvo? Él pretendía adquirir un vehículo, le dijeron, pues usted tiene que entregar un enganche y nosotros le conseguimos un crédito para poder darle el vehículo. Y resulta que él señalaba a la empleada de Volvo de haberlo timado, de haberlo engañado, porque lo llevó con una financiera, Patito. La financiera le pidió dinero y nada que salía el crédito. Casi medio millón de pesos. Y nada que salía el crédito. Así es. El asunto está en la Fiscalía General del Estado, afortunadamente él presentó la denuncia y ahora resulta que la empleada ya, ¿cómo se dice cuando...? Este, ya... Ya cantó el gallo. Ya sapeó. Bueno, la empleada desembuchó todo el asunto. Lo bueno es que está la empleada ahí. Y dijo que el gerente era el que traía el modus operandi. Que dictó la orden. Así es. Ay, pues este asunto pica y se extiende, ¿verdad? Está bueno el chisme. Lo importante aquí, don Sergio, es que a la persona interesada se le regrese íntegro su dinero y que no nada más eso, sino que haya consecuencias. Y poner en alerta toda la ciudad. Pues es que ahora, imagínese, don Sergio, ahora tenemos que hasta cuidarnos de las agencias. Sí. Qué miedo. Por eso yo no voy a comprar carro nuevo, don Sergio. No, quédese con su carcacha de 700 mil pesos. Ay, don Sergio. Vamos a ver la nota. Toda vez que el proceso de investigación sobre un presunto fraude cometido por un agente de ventas en contra de un comprador de la agencia Volvo en Saltillo avanza, el pasado lunes se llevó a cabo una mesa de mediación en la que quedó al descubierto una presunta red de corrupción en la que más trabajadores podrían estar inmiscuidos. De acuerdo con Daniel Ortiz, fue en esta mesa donde Karen N., acusada de haber desviado más de 400 mil pesos a una agencia de financiamiento falsa, habría revelado que lo hizo a petición de su jefe y actual gerente de la agencia, José Alberto N. De la cita de mediación llevada a cabo el 14 de octubre, no se llegó a ningún acuerdo con la agencia Volvo. En consecuencia, se ha decidido judicializar la denuncia, la cual será remitida al Ministerio Público para su debido proceso, sentenció el afectado. Reveló que en la cita de mediación la vendedora manifestó que ella siguió indicaciones de su gerente de ventas, quien le pidió recomendar esa financiera. Además, explicó que frente a las autoridades, Eduardo Bustamante, representante legal de la agencia Volvo, intentó persuadirlo para que llegaran a un acuerdo a cambio de una serie de descuentos de 100 mil pesos por unidad hasta completar el monto del dinero perdido. Me hizo una propuesta de venderme más vehículos a precio de fábrica, cada uno a 1 millón 400 mil pesos, 100 mil menos. Pero para poder recuperar mis 400 mil, pues debo comprarles 6 vehículos, es decir, quieren que desembolse 6 millones 300 mil pesos para poder recuperar mi anticipo de 470 mil, explicó Ortiz, quien se negó a aceptar la propuesta. Asimismo, hizo un llamado a los saltillenses para que extremen precauciones al realizar cualquier trato con esta agencia y verifiquen cuidadosamente cualquier transacción antes de proceder. Al momento, la denuncia ha sido enviada al Ministerio Público correspondiente a fin de empezar con el proceso judicial que pueda deslindar o no responsabilidades y dar con el paradero del dinero entregado a la agencia automotriz. Con imágenes del Staff, información de Teresa Quirós, para Tele Saltillo.